Las lluvias de las últimas horas han provocado algunos desprendimientos en el Caminito del Rey. Han afectado un tramo de unos 20 metros de las pasarelas de madera en el inicio del recorrido por el acceso norte, por lo que permanecerá cerrado hasta el próximo viernes. Así lo ha comunicado la Diputación de Málaga. Tanto técnicos de la UT Caminito del Rey, encargada de la gestión del recorrido, como la Diputación de Málaga, han comprobado este martes que los desperfectos no se han producido por la caída de piedras en la ladera de este tramo de la pasarela, sino que el problema se ha provocado por el deslizamiento del terreno situado en frente del recorrido por el que transcurre el Caminito. El presidente de la Diputación también ha subrayado que el Caminito del Rey dispone de un sistema de gestión integral para la seguridad y la salud, cuyos miembros se han reunido este martes para valorar los desperfectos y abordar a la mayor rapidez posible la reparación de los daños para poder reabrirlo cuanto antes.